Y una venta de mazamorra que solo... Vendemos también acá, coctel, shot y mazamorra. Solo circula en estos 20 metros. Con el clarito así, vinagrito. Bueno, 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 bueno. Oíste que pasaba el carro de la mazamorra... ¿El carro? Pasaba un carro... La cicla. De la cicla. No, es que mi carro... No conozco un carro que lleve mazamorra. La moto, pasaba por la casa porque era una loma muy brava. Y pasaba un Renault 4 de la lavandería. ¿Ustedes les tocó eso? No. La lavandería real. Pasaban... Pero son de esos que llevan lavadoras, como que alquilan lavadoras. No, no, en esa época... Yo alquilé lavadoras. Era un Renault 4. Y el Renault 4 tenía un pito muy especial que era como... Y usted salía, le entregaba la ropa, él se iba, la lavaba y a los dos días volvía y se la traía. El nivel de confianza que había en la lavandería real. La lavandería real que quedaba por el colombiano en el centro. Y ya después se evolucionó a los que llevan lavadora en moto. Usted alquiló lavadora. ¿En qué llegó el man? En moto. En moto. En moto. Y en un segundo piso. Entonces había que subir a lavadora. Y eso es muy barato, ¿no? Como... En esa época era como 8 mil. La hora. 12 mil eso, la hora. Y uno embuta eso. Es increíble que todo el mundo arme un negocio. Uno cuando quería que alquilan una lavadora, la llevan. El primero que vio viable es decir, la llevo en la moto. Fue alguien que... Cuántos amigos le dijeron, la moto. No jodas. ¿A qué sí? No, 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 no. Pero es una lavadorcita chiquita, pues tampoco es la... Esto parece una lavadora en una moto. Portátelo. Es real. O sea, el dueño de Whirlpool le dijo, oiga, ¿sí sabe? Pues que el Colón de esa ya la hora es moto. No, no lo tengo que ver. Nos tercerizaron. Y seguramente el dueño de Whirlpool dijo, ¿cómo montáramos un negocio de estos muchachos? El mal hizo pruebas en el patio de Whirlpool mil veces. ¡Gracias!